Música Yo no sé cuál es mejor De estos pueblos que crecen en mi región De Lorqueta, mujer, yo quiero hablar Tienes un aroma y un amor muy singular Pues Lorqueta no es solo vegetal Pues Lorqueta no es solo vegetal La bellina en el día huele a mango Y ese parranda una noche como esta Con la gallina y por la mañana Con el zancocho de madrugada Con la gallina y de madrugada Con el zancocho por la mañana Música Mire amigo yo no sé cuál es mejor Cocorito, la bellina, Lorqueta y San José Mire amigo yo no sé cuál es mejor De estos pueblos que crecen en mi región Cocorito, Cocorito, de un cardumen en el pueblo se quedó Cocorito, Cocorito, esta tierra te llamo Cocorito, Cocorito, y en la orilla se dejó Y en la orilla se quedó La bellina en el día huele a mango Y ese parranda una noche como esta Con la gallina y por la mañana Con el zancocho de madrugada Con la gallina y de madrugada Con el zancocho por la mañana Con la gallina y por la mañana Con el zancocho de madrugada Con la gallina y de madrugada Con el zancocho por la mañana Con la gallina y por la mañana Con el zancocho de madrugada Con el zancocho de madrugada